Estudia el técnico en programación de aplicaciones y servicios para la nube. En este programa de formación, desarrollarás competencias dirigidas al aprovechamiento de recursos tecnológicos, incorporando módulos de formación seleccionados con la comprensión de requisitos de software, implementación de bases de datos y codificación de software. Aprovechando las virtudes de las plataformas en la nube, desplegando las aplicaciones de manera ágil basadas en las API, Application Programming Interface, Servicios Web y DevOps. Como egresado SENA, apoyarás en el análisis de contextos, diseñar soluciones, maquetar, codificar y probar, persistir datos, desplegar en la nube y dar soporte a aplicaciones y sitios web utilizando técnicas, lenguajes de maquetación y programación y adoptando las mejores prácticas de la industria del software. Este programa tendrá una duración de 15 meses y se impartirá en modalidad 100% virtual. Para acceder, debes contar con un computador o tablet con acceso a Internet. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio. Inscríbete en www.senasofiaplus.edu.co Gracias por ver el video.